La contrapierna Es buena El punto de la jornada Chicos, ha llegado el día Fede Chingoto, amigo, ¿cómo estás? Qué ganas tu niña de estar aquí contigo Bueno, vas a enfrentarte al youtuber de padel por excelencia Perfecto, estoy preparado Era para ver qué decías Gente, juega muy bien Estuvimos peloteando un poquito Y la verdad me sorprendió muchísimo Vale, Fede, me tienes que decir qué handicap me das en el primer cruzado Y qué handicap me das en el segundo cruzado Lo que tú quieras Vamos a jugarlo de derecha Vamos a jugar uno en cada lado Uno en el revés y otro en la derecha Y cuál va a ser con mi mano buena Y cuál va a ser con mi mano mala Vas a hacer con la mano buena y con la mano mala los dos lados Ah, perfecto Con mi mano buena Mis dos handicap van a ser Bueno, uno va a ser que te doy 8-0 8-0, madre mía, vale 8-0, vale Y el segundo Y el segundo Me quito el globo también No puedes tirar el globo Vale, y empezamos 0-0 5-0 también Me encanta, pues Fede Estoy complicado, me tiré para arriba No has tirado para arriba, nivel épico Pide likes por favor Sí, sí, por favor No, pero di un número Quiero no sé cuántos likes Sin pasarse tampoco, pero... 10.000 likes Yo creo que por Fede 20.000 tenemos 20.000, perfecto 20.000 likes, pues Fede vamos allá, mucha suerte Y que sea lo que Dios quiera, vamos a por el cruzado Es a 11, ¿sabéis? Empiezo 8-0 Tú te vienes a este lado, yo me como el sol Perfecto No, no, yo acepto el sol si quieres No, 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 no Segur Espera, pregunta Eh... ¿Juegan con el bote fuera o no? Tiene que... El segundo bote tiene que entrar Listo, perfecto Suerte Suerte Ay, no te me quedes primer No, tío Lo tenía, eh, lo tenía Tiene una cosa a la cámara Y es que, o sea, yo pienso Que yo digo, vale, le voy a reventar la bola Y mi cabeza inconscientemente no se acuerda De que estoy jugando contra el chingoto Entonces, claro, me la devuelto tan fácil Que digo, ya me bloqueo Ah... ¡Vamos! ¡Ven metiendo, a ver! ¡Vamos! ¡Agríble! ¿No se que no voy a entrar? ¡Ah! ¿Sí? ¡Ah! 8 a 5 Es fácil, lo estás teniendo, tira ¡Ahhh! 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 ¡No! Si, si, porque mira, como si fuera el fútbol si el arquero se queda ¿Qué pasa? se agrada el arco ¡Ahhh! ¡Ah chicas! ¡Uhh! ¡Qué silencio! ¡Ahhh! ¡No veo! ¡8 a 7, 8 a 7, 8 a 7! La gente no se puede imaginar ¡Nada! Es dificilisimo. O sea, no puedes imaginar lo poco que no veo nada. 8-7. Yo no elegí la obra, eh. Yo sabía. Vamos. La dejadita es para la cámara. Eso era para humillarme ya a nivel 200. 9-7. Oooo. Vamos. No estoy cansando. No estoy cansando. No. No. 10-9. 10-9. 10-9. 10-9. 10-9. O yo ganando yo. Si, si. Pero si llenamos a 10-10. Eso es oro. O sea, vamos a hacer el salgue de la muerte. A ver. 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 Esbelo de este masco. Me ha cansado. Me ha sagotado tío. Vale. 1-0. Vamos al otro lado. Y ahora. No puedes tirar globos. Oh, de locos. No puedes tirar globos. Y. 5-0. Y 5-0. Vale. Perfecto. 2 de 10. Acá tener que ganar. Aquí tienes que ganar. A ver. A ver. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Buenísimo! ¡Joder, tío! ¡Bien defendido! ¡Bien defendido! ¡Seis uno! ¡Se está dejando eso, ¿vale? ¡Seis uno! ¡Va! ¡Buenos! Vamos. Vamos. ¿Qué cabrón? ¿Cómo me está avanzando? Si, gente, si escuchan como está agitado, este ring. ¿Estás respirando? Es buena, es buena. Vamos, vamos. Me está botando, tío. Seis, cuatro. Me estoy quedando sin fuerza. Hola, chaval. Qué fácil juegas, tío, la verdad. Qué fácil juegas, tío. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Tío, me has engañado con la mirada. Sí, me dio para allá. Perdón. Seis, cinco. No lo hago más, no lo hago más. No lo hago más, no lo hago más. No lo hago más, no lo hago más. Te metí. ¡Ahhh! Seis, seis. Bueno, pasa. Me voy a poner en modo agresivo. ¡No, tío! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy bien! Me he dicho, yo estoy en modo agresivo, ahí. ¡Ahhh! Y me devuelve toda, tío, ¿sabes tú, no? Eh, tuyo. Se está poniendo nervioso porque hay una cámara... ¡Uoh! 6-8. No vale que te dejes, ¿eh? No, no, es imposible. El que me conoce sabe que no me gusta perder. Perdón, cámara. Perdón. ¿Dónde? No lo has esperado, tío. No lo has esperado, tío. No lo has esperado, tío. Sí. Ahí, mira, ahora de más. Estoy seguro. Perdona. No, no, sí, mirad, eh. Nada, no. Me ha perdonado una, eh. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo tengo que opinar? Sí. Sí, es. Sí, es. ¡Sale! ¡Uy! ¡Longos! ¡Uh! No, ya qué quieres. ¡No! La contrapierna Es buena El punto de la jornada Borda se queda Dale que llegue Trágico Dale, dale, dale Oh, que muerto estoy Oh, madre mía Chavales, me han matado Me han matado, eh Me hace correr de un lado para otro Ay, yo es que no soy profesional Hay que empezar a entrenar El ida y vuelta Gaby, por favor, entrename un poquito De sprint y esas cosas Bueno, Fede, has estado bien, ¿no? Muy bien Yo sé que me esperabas peor No, no, me sorprendiste muchísimo Me esperabas peor, eh Bueno, si me puedes poner una nota Para que la gente luego no me llame malo No, un... O sea, siendo sincero Sí, 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 sí Me falta moverme y un poco de culo, tío Sí, sí, sí Siete, cincuenta Muy aprobado está Bueno, pues, Fede Este es mi nervio ha sido la hostia Ha sido brutal Yo pensaba que me iba a fulminar Y me ha fulminado Así que lo que pensaba se ha cumplido Quiero veinte mil likes Mínimo Y que todos os suscribáis Los esperamos Porque Fede va a salir muchos más vídeos Y tienes que nominar, Fede Nominar a una persona Que quieres que venga A hacer esto Lo que tú quieras A quien tú quieras Ufff Esto es una nominación Yo nomino a Lucas Campagnolo Oh, Lucas Campagnolo ¿Tú crees que le tengo alguna posibilidad contra él? Sí, sí ¿Tú crees que sí? Sí, sí, yo te voy a tirar algunos tips Entrena conmigo también Vale, perfecto Pues vamos a entrenar con Fede Para tener tips Para poder ganar a Lucas Porque si no va a ser imposible Siguiente vídeo que vais a ver Quiero que dejéis muchos likes Porque Fede, eh Va a tener la pala en esta mano Fíjate, ya la tiene colocada Sí, sí, ya estoy preparado ¿Ya estás preparado? Estoy preparado Así que no os lo perdáis Y dejad muchos likes Porque en el siguiente vídeo Jugamos con la mala Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias!